¡Mamita! Mamita, ¿cuánto te extraño? De pequeñita tú me acariciabas Hijita mía, ¿cuánto te quiero? Ahora de grande tú me haces falta ¿Por qué te encuentras lejos de mi lado? De pequeñita tú me acariciabas Hijita mía, ¿cuánto te quiero? Ahora de grande tú me haces falta ¿Por qué te encuentras lejos de mi lado? Desde el fondo de mi corazón Para mis padres, Anacleto, Pereira Susana, Andazaba y Pinedo Te quiero mamá, siempre por Pacuata Mamita, no quiero que llore Mamita, no quiero que sufra Por las cosas que yo estoy pasando Mamita linda, no quiero que llore Los golpes llega a veces tarde Mamita linda, no quiero que llore Como quisiera nacer Mamita de nuevo yo Así yo poder estar Junto a tu lado mamá Como quisiera nacer Mamita de nuevo yo Así yo poder estar Junto a tu lado mamá Todo el sentimiento Para las madres de nuestra patria Contigo, Vilma Pereira Y que bailen, que bailen Dominga Amos Margarita Pereira Volpecita Volpecita Amos Manuel Julia Que sigue la alegría Así, así En todo el sur del Perú Cusco Ayacucho Arequipa Puno Moquegua La heroica Tacna Allá vamos Con el nuevo orgullo de Cusco Desde Paduro Vilma Pereira Sí señor